...aúno está, 6-1-6, 6-6, segundo, 51-0-21, Fuente Albañando, 150-0, aquí vive todavía, pues el daño justo quedó, tercero, la última, y ahora está Cornejo, 51-7, y Cornejo es el campeón, Ignacio Cornejo, 57-27, la categoría era 50-500 y es el campeón, Cornejo, segundo, Swift, Inside, y en la última vuelta, Enrique Bustos, es el tercer lugar. Bien, los pilotos que van ahí, terminando, van ingresando rápidamente, vamos con la siguiente categoría. Sí, 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 sí. Segunda待azos, La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!